Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa muy particular. Estamos en el Salón Internacional del Automóvil de Beijing, en China. Hasta aquí llegamos por primera vez en la historia para cubrir un salón chino. Vinimos invitados por la gente de Jabal, una marca que está preparando su desembarco en Argentina bajo lo que es el paraguas del grupo Car One. Así que le vamos a proponer un programa muy especial para conocer esta estrategia de la marca Jabal y también de la marca Great Wall. Dialogar con la gente de lo que es Car One para conocer todo lo que tienen para mostrar de estas marcas tan importantes en el mercado chino llegando a Argentina. Organización Sur lo invita a vivir una experiencia diferente. Venga a conocer a su nuevo Ford y disfrute de tres años de garantía con nuestra capacidad en posventa. Renovadas instalaciones para su mejor atención. Línea completa de repuestos originales para ventas a todo el país, por mayor y menor. Organización Sur Automotores. Hipólito Yrigoyen 5.433. Remedios de escalada. Teléfono 4225-6055. Omar Daneri es un viejo conocido de auto al día de la época que tenía a su cargo, por ejemplo, todo lo que era la marca Nissan en nuestro país. Ahora con el grupo de Car One y el grupo Antelo están tomando la representación de marcas como Jabal y también Great Wall. Con él empezamos esta charla en el Salón del Automóvil de Beijing para entender por qué un grupo tan importante de Argentina elige estas marcas chinas entre un abanico enorme de opciones, pero también por qué la marca china elige a un importador de esta categoría en nuestro país. Bueno, Omar, hay una parte que me interesa de esta visita a China que es la negociación. Contame, entre todas las opciones que tenían en el mercado, ¿qué es lo que los llevó al grupo Antelo a tomar la decisión de que Jabal o Great Wall sean las marcas para el desembarco? Bueno, nosotros venimos hace muchos años, estamos dando vueltas acá por China. Este ya es mi cuarto salón del Motor Show chino. Estuve dos veces en Shanghái, dos veces acá en Beijing. Y buscando marcas y estudiando bastante, hablando con todas. La verdad que hablamos con todas las marcas. Nosotros como grupo tenemos una fuerte instalación en Argentina, tenemos una empresa logística, tenemos puerto propio, la logística de autos y repuesto propia. Entonces, podemos garantizar toda la cadena de valor que desde que llega el auto a la Argentina, al puerto, hasta que le entregamos a un cliente, son todas operaciones propias. No tenemos que andar contratando terceros. Y eso es importante y es muy valioso para las empresas, para los chinos, que estaban todos buscando desembarcar en Argentina. Por lo tanto, la verdad que tuvimos muchísimas ofertas. Estaban todos interesados en que nosotros representemos las marcas. Y la verdad que hablamos con muchísimos, hablamos con todos. Y Jabal y Grey Wall es una empresa que está liderando las exportaciones y que está un pasito adelante de todas en cuanto a esta internacionalización. Trabajan de manera muy profesional. Todavía encontrás mucho en las marcas chinas, encontrás un poco de todo. Encontrás gente que es profesional, que va para adelante y otros que todavía están un poco más retrasados. Si bien los autos están muy bien en calidad y todo eso, las estructuras todavía, las compañías todavía le faltan. Jabal no. Jabal la verdad que tiene una estructura muy internacional. Tiene una estructura dedicada al negocio de Overseas, que no todas la tienen. Y eso es importante y es más fácil de avanzar. ¿Cómo es negociar con los chinos? Negociar con los chinos es interesante porque no nos tienen confianza. No nos tienen confianza. Lo bien que hacen. Lo bien que hacen. Entonces, tenés que demostrar, tenés que demostrar, tenés que venir. Tienen que ir a ver, o sea, nosotros les podemos contar un montón de cosas que tenemos, pero tienen que ir y ver, y sentir y tocar. Y no solo tiene que venir uno, tienen que venir diez. Tienen que venir el jefe, el jefe, el jefe, el jefe, para ver y realmente estar seguros de lo que le contamos es verdad. Y eso lleva tiempo. Y además, nuestro país también tiene sus temas, sus trabas y sus cosas. Y eso también nos hizo llevar tiempo. Nosotros hace tres años que estamos hablando, o más, con Great Wall, Jabal, para lanzar. Y bueno, finalmente lo estamos haciendo ahora, con muchísima felicidad. Viste lo que son los autos, o sea, además de que la estructura y la empresa es muy buena, que está muy internacionalizada, los autos tienen un nivel de calidad y un segmento de lo que nosotros, lo que está creciendo en el país, que es pick-ups y SUV. Y ellos acá, bueno, tienen la SUV más vendida, de China, ¿no es cierto?, que es la H6, que la estamos llevando a Argentina. O sea, que la verdad que me parece que estamos eligiendo la marca correcta. Y en definitiva, ¿qué futuro le ven a los autos chinos? Porque es como que hay una explosión de llegada de marcas, algunas como las que traen ustedes, de buena calidad, o bien representadas, y otras haciendo lo que pueden. Pero da a pensar que en un futuro no todas van a poder sobrevivir. Si uno piensa que una red de concesionarios necesita vender mucho para ser realmente rentable, cuando dividís la cantidad, el volumen que cada marca está logrando por su cantidad de concesionarios, no todas van a poder sobrevivir. ¿Cómo ven ustedes el futuro del auto chino en Argentina? Mirá, eso es importante lo que decís. Primero que hay chinos buenos, hay chinos malos, como hay en todas las marcas, ¿no? Jabal es de las mejores. ¿No es cierto? Vos acá, es el top 3 de las marcas chinas, es una de las mejores en cuanto a calidad. Bueno, ustedes vieron ayer lo que es la planta, el centro de diseño, vieron lo que es. La verdad que para este negocio la clave es la red de concesionarios. O sea, vos podés tener un súper producto, mucha calidad, pero si no tenés una buena red de concesionarios, este negocio no funciona. Es una red que te tiene que respaldar, que te tiene que dar el servicio, y esto es lo que nosotros buscamos. En todos los negocios que hemos hecho de importación, en la época de Renault, en la época de Nissan, lo que buscamos es armar una red de concesionarios buena con los partners adecuados y que sigan exactamente los estándares de calidad. Y lo que buscamos es una red de concesionarios del tamaño necesaria para que sea negocio. Claro. La verdad que si vos hablás con los concesionarios que fueron concesionarios nuestros en las distintas épocas, lo que te van a decir es que con Antelo ganaron plata. En la época de Renault, en la época de Nissan. Y eso es lo que nosotros cuidamos. Que nuestra red gane plata. Porque es importante que ganen plata para que puedan invertir. Entonces, lo que pasa en Argentina, en muchas marcas, es que son marcas bárbaras, pero que tienen redes totalmente sobredimensionadas. ¿No es cierto? Son volúmenes muy chicos y tienen 25, 40, 30 concesionarios en volúmenes muy chicos y que el throughput por agencia es muy bajo. Y eso es lo que termina pasando es que no invierten, que venden otras marcas. O sea, vos vas a un salón con una marca que es tu marca y abajo hay autos de tres marcas diferentes. ¿Por qué? Porque tienen que vivir. Bueno, nosotros es lo que también va a pasar con algunas marcas de estas chinas de UNELCIS como hay otras marcas, no solamente chinas. Lo que está pasando es eso, es que por ahí buscan concesionarios y todos quieren decir ah, hay una marca, quiero ser concesionario y la verdad que nosotros lo que hacemos es un estudio mucho más exhaustivo. Los concesionarios nuestros son concesionarios que los elegimos, que invierten muchísimo dinero, que tienen capital, que invierten en salones exclusivos para la marca, en talleres exclusivos para la marca y sobre todo tienen un capital de trabajo necesario y apuestan a la marca y si apostás a la marca e invertís le pones le pones garra, le pones publicidad porque querés recuperar el dinero invertido y nosotros lo que hacemos es armamos una red del tamaño y vamos creciendo a medida o sea, en concesionarios a medida que el volumen nos amerita y no de entrada salimos a nombrar concesionarios por todos lados. Sí, hace tres años empezaste las negociaciones para este desembarco quiere decir que a lo mejor estamos a un año de otro desembarco que empezaste negociaciones hace dos años. Sí, ¿cómo venís con nuevas marcas? Porque uno cuando camina por acá descubre marcas en cada pabellón. Sí. ¿Hay planes para seguir creciendo? Sí, 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 porque hay muchas marcas y muy buenas marcas, muchísimas posibilidades. Nosotros estamos desembarcando con Chang'an que va a estar en octubre. Chang'an es la marca líder del mercado chino, es la marca número uno china en el mercado y estamos desembarcando en el mes de octubre también con SUV, con autos y bueno, estamos hablando con otras también, la verdad que estamos hablando con otras, de nuevo, estamos eligiendo las marcas, las mejores marcas, como te digo, Jabal, Great Wall es la número tres, top tres acá en China, Chang'an es la número uno, o sea, estamos buscando marcas que tengan el nivel de calidad para tener una red de concesionarios, o sea, es un negocio que tenés que, yo que te decía primero la red de concesionarios, primero tenés que tener productos para que los concesionarios buenos quieran invertir y te acepten y quieran aceptarte invertir en el negocio, por lo tanto, primero que tenés es el buen producto, la buena marca, la buena calidad, la imagen de marca, que sea una empresa que quiera invertir en el país, que quiera crecer en la región, no todos quieren crecer en la región, algunos dicen que quieren vender, pero no todas las empresas quieren realmente invertir en la región e instalarse, estas dos marcas que te digo, que estamos, tanto Jabal como Chang'an, son muy importantes en Chile, son muy fuertes en Chile, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, están en toda la región. Ustedes hasta tienen una pata industrial, en Uruguay tienen una fábrica y seguramente entre las conversaciones algo tiene que surgir para decir qué posibilidades hay de que una marca china se radique en Mercosur vía el grupo antero y usando lo que ustedes ya tienen instalado. ¿Cómo vienen estas conversaciones y si a ellos realmente les interesa poner una pata industrial en el Mercosur o en Argentina? Sí, a ver, sí, por supuesto que les interesa a todos, no solo en Uruguay, en Argentina, en Brasil, o sea, están haciendo, nos acaban de avisar, de anunciar que Jabal va a poner una pata en Estados Unidos, por ejemplo, empezó a fabricar en Estados Unidos, o sea que ellos están obviamente mirando América y Sudamérica también en detalle hace varios años. ¿Qué es lo que pasa con una planta en Uruguay o para invertir en Uruguay? Primero necesitás volumen, ¿ok? O sea, para fabricar cualquier auto en cualquier lado te necesitas volumen, no podés fabricar 100 autos. Entonces, lo que nosotros primero hay que hacer es instalar la marca, importarla como CBU, importarla, poner la marca, imponerla, ver hasta dónde llega, ver cuál es el volumen que nosotros podemos llegar. Nosotros somos generadores de volumen, no nos interesa vender un poquito y ganar mucha plata, necesita hacer volumen en todas las marcas que representamos, por tanto, la idea es instalar la marca, posicionarla, generar volumen y después ver, si una vez que tengamos el volumen, ver cuáles son las posibilidades y las mejores alternativas. Se habla todo en las mesas. Uruguay es una opción, es una opción muy buena, también puede ser Argentina, pero si invitas en Argentina tenés que invertir en Brasil. Entonces, las inversiones ya estás hablando de otros montos, pero por ahí puede ser un primero importado, después pasa por Uruguay y una tercera pata que sea Argentina-Brasil. Omar, muchísimas gracias, mucho éxito y felicitaciones por el trabajo realizado hasta ahora. Falta todavía el desembarco en Argentina. Falta empezar. Gracias a ustedes por venir, acompañamos. Bien, le propongo hacer una pausa, tras la misma seguimos aquí desde el Salón del Automóvil de Beijing, vamos a dialogar con un viejo conocido nuestro, Juan de Beril, y por supuesto ver todo lo que hay para hablar de este desembarco, de estas marcas de la mano del Grupo Car One y Juan ahora es el presidente de Javal Argentina. Tras la pausa, esta nota. Hay un Chevrolet para cada etapa de tu vida y Chevrolet en Rosario es Chevro Max. Adquirí tu cero kilómetro usado garantizado con el mayor respaldo en postventa y servicio, línea completa de accesorios y repuestos originales. Comproba nuestra atención personalizada visitándonos. Chevro Max Ovidio Lagos 2174 Rosario Teléfono 0341 431 5500 Continuamos en este programa desde el Salón del Automóvil de Beijing. Por suerte viajamos con Juan de Beril que es un placer viajar con Juan. Cada viaje que hemos hecho lo hemos disfrutado pero este en particular veníamos por primera vez a un Salón del Automóvil aquí el avión el Airbus 380 que nos trajo desde Dubái hasta China tenía un bar en la parte trasera nos pasamos medio vuelo charlando de historia de industria de autos porque nos gusta tenemos la misma pasión pasión por el auto y acá en lo que es el stand de la marca Jabal empezamos esta nota con Juan de Beril para que nos cuente en principio cómo nace esta idea cuánto tiempo le llevó negociar con los chinos que no es fácil para poder tener estas marcas en nuestro país. primera parte de la nota con Juan de Beril presidente de Jabal Argentina bueno Juan realmente es un placer estar por primera vez en un salón chino en este caso Beijing y te agradezco a principio la invitación pero qué significa para ustedes hacer este esfuerzo para traer a la prensa argentina aquí a China bueno la verdad que primero un orgullo de poder estar acá en en Beijing estar trabajando con marcas chinas digamos y cerca de este gran mercado con la dinámica que tiene este mercado para nosotros es muy interesante y la verdad que es un orgullo que vengan ustedes a acompañarnos y a conocer un poco qué es lo que qué es lo que pasa en este lado del mundo bastante lejano argentina todavía y donde la verdad que la dinámica del mercado tan grande y con tantas marcas hace que sea muy interesante contame en principio qué es Jabal Jabal es la marca de SUVs del grupo Great Wall Great Wall es el digamos el grupo madre que tiene dos hoy en día tres marcas la marca Way que es la marca de lujo la marca Jabal que es la marca de SUVs y la marca Great Wall con la que fabrican los utilitarios básicamente las pickups ¿y cómo pensaron la planificación para traer estas marcas a nuestro país? la verdad que empezamos con el research de marcas hace casi tres años te diría viniendo también a los salones hablando con varias empresas visitando muchas fábricas te diría de unas cuantas de las que están instaladas en la Argentina hoy con importadores otras que todavía no están y la verdad que fuimos viendo cómo se iban desarrollando cómo se habían desarrollado en los países digamos en Chile en Perú en Colombia en Uruguay viendo un poco cómo en la región estaban representadas y la verdad que encontramos que que Jabal digamos Jabal y Great Wall las dos digamos el grupo tenía una dinámica de trabajo mucho más cercana a lo que nosotros estábamos buscando es una marca digamos líder en el segmento de SUVs y pickups en China desde hace 14 años tiene presencia en algunos países europeos está en Italia en Inglaterra en Bulgaria en Irlanda tiene una obviamente es líder es segunda marca de pickups en Chile tiene una penetración infernal digamos donde tiene también una gran presencia en lo que es flotas flotas de mineras flotas de rentadoras con lo cual habla de una de una marca que tiene una digamos una vejez muy buena y donde tiene un servicio también de repuestos digamos con muy buena provisión entonces bueno eso es un poco lo que lo que fuimos buscando como para bueno generar y crear una marca en la Argentina elegimos Jabal como marca de SUVs básicamente por el rango que tenían tiene una gama que empieza en el H1 H2 H4 ahora H6 H6 Coupé H6 Sport H9 H7 tiene una gama muy muy interesante para seguir ahora hay muchas cosas que hay que vencer para una marca china en nuestro país una de ellas es el prejuicio y una buena manera de vencer el prejuicio es justamente traer a la prensa y mostrarnos como fabrican como venden visitamos una fábrica visitamos un concesionario en definitiva mostrar lo que es la China actual o al menos la calidad de fabricación que tiene esta marca contame un poquito sobre la historia de Jabal de donde surge y como es que hacen esta inversión enorme para hacer una fábrica de unas dimensiones que realmente cuesta encontrar algo igual realmente una de las cosas interesantes que tiene Jabal es que es una marca que tiene un dueño o sea tiene un dueño que es Mr. Way que es la persona es el chairman de la compañía y es quien se encarga directamente de todo el área de research and development o sea todo lo que es desarrollo de producto con lo cual eso es algo muy interesante porque quiere decir que hay un dueño fijándose día a día qué es lo que pasa con la marca con lo cual ustedes saben que el viejo dicho que dice el ojo del amo en gordo de ganado digamos tiene que ver con que hay una persona mirando claramente cómo se desarrolla y hacia dónde va no solamente eso sino que además esta persona sabiendo que digamos el mundo es tan competitivo y que al no haber hecho un joint venture como han hecho otras para generar digamos quedarse con la tecnología él quiso desarrollarla quiso ir un paso más allá y contrató a los mejores de su rubro en cada uno de los rubros del mercado entonces tiene gente básicamente europeos y americanos que son y algunos japoneses que son los que han desarrollado esta industria automotriz en los últimos 100 años y se ha traído lo mejor de lo mejor en diseño en ingeniería en research digamos tiene un poco de lo mejor de todo con lo cual genera en vez de comprar la tecnología la genera o sea y eso es un paso muy importante por eso también a nosotros nos gustó muchísimo esto de que la misma empresa fuera la que generara su tecnología ¿no? ¿y cómo hacen en el desarrollo de motores, cajas? porque entiendo que se puede contratar a un diseñador alemán exitoso y hacer una línea de autos exitosa entiendo que la calidad se puede hacer pero ¿cómo se hace con el desarrollo de la parte dura de los autos? en definitiva el corazón la mecánica bueno también ellos tienen su propio departamento de ingeniería y además obviamente trabajan con los centros de ingeniería globales ellos también tienen oficinas digamos de ingeniería y de desarrollo en Europa en Estados Unidos ahora están abriendo una oficina nueva más en Estados Unidos con lo cual entre los proveedores globales porque hoy en día vos tenés proveedores de componentes globales proveedores de desarrollo de ingeniería globales porque obviamente tenés estudios que se dedican a trabajar en eso digamos más lo que tenés internamente ellos han podido desarrollar motores y la misma ingeniería del producto para sus propias marcas porque además tienen la escala que ese es el otro punto que te permite poder hacerlo digamos pueden generar sus propias familias de motores que tampoco son tantas digamos ellos trabajan con te diría son tres familias básicas de motores una familia de motores diésel una familia de motores 1.5 y una familia de motores de 2 litros digamos esa misma familia de motores tiene varias variantes entre el turbo la inyección directa digamos y van generando como hace cualquier otra marca genera su propia familia de motores además como tienen la escala lo pueden hacer la verdad que esa es un poco la gran diferencia contra que uno por ahí no conoce cuando viene a China y es la escala esa es la realidad ¿cómo lograron hacer la red de concesionarios? porque no es fácil encontrar gente que quiere invertir con seriedad y también así como nosotros visitamos aquí un concesionario trajiste alguno de tus futuros o ya casi inaugurados concesionarios para que vean qué es lo que ustedes y la marca proponen ¿cómo los han elegido en Argentina? en principio digamos fuimos viendo un poco gente digamos que ha trabajado con nosotros por ahí en otras marcas o ha tenido alguna relación digamos de la cual nosotros conocemos digamos un poco por su respaldo por su manera de trabajar y bueno un poco ya te digo gente que confía también en el desarrollo que nosotros vamos a hacer y hacia dónde queremos ir digamos nuestra idea es trabajar como lo hace cualquier terminal digamos siendo importadores pero con el mismo objetivo de crear marca con el mismo objetivo de cuidar clientes con el mismo objetivo de brindar el mejor servicio posible y obviamente esa es un poco la diferenciación con la cual nosotros queremos manejarnos y bueno obviamente cuando uno tiene ese objetivo y se maneja de esa manera genera también que los partners que están alrededor sea gente que comparta los mismos valores cuando decís nosotros hay que pensar en el grupo Antelo o Car One cuando hablamos de nosotros en realidad nosotros usamos el nombre grupo Car One en la Argentina obviamente es parte del grupo Antelo que es un grupo internacional muy importante pero básicamente en la Argentina somos conocidos como grupo Car One y donde nosotros también basamos parte de nuestro back office digamos ya que tenemos digamos hoy somos uno de los pocos grupos te diría el único en la Argentina que controla toda la cadena de valor de la industria o sea nosotros como grupo independiente al no ser una terminal tenemos puerto propio recibimos los autos en nuestro puerto tenemos nuestro lugar de PDI tenemos nuestros camiones para distribuir los vehículos tenemos nuestro warehouse para distribuir nuestros repuestos y guardarlos digamos que manejamos la cadena completa tenemos nuestros salones de retail digamos que esa es un poco la fortaleza con la cual nosotros trabajamos y la que queremos mostrar a los clientes bien le propongo hacer una pausa tras la misma vamos a tener la oportunidad de seguir charlando con Juan tenemos para hablar también sobre los productos algunos que ya tenemos certeza que van a llegar al mercado argentino pausa y se lo estamos contando bien le propongo ahora la segunda y última parte de esta nota con Juan de Beril actualmente presidente de Jabal Argentina sin dudas es muy interesante conocer la estrategia que hay detrás de esta marca los productos es todo un mundo China así que realmente en esta nota cerramos este concepto con Juan bien Juan en esta parte nos gustaría hablar sobre los productos vos tenés un abanico de modelos para elegir y llevar para Argentina en este caso ¿qué fue lo que eligieron con qué van a lanzar y de qué características estamos hablando de estos SUV de Jabal? bueno en principio lo primero que tuvimos que elegir es de lo que se podía homologar obviamente que es la parte más compleja que tiene la Argentina para una marca nueva digamos que los requisitos de homologación no son distintos a los de otros países pero tienen ciertas particularidades mucho más exigentes con lo cual digamos lo único que hacer es cumplirlas entonces tuvimos que servirnos de la gama que podíamos por ahora empezar a comercializar lo que tenía digamos posibilidades de homologarse estamos trayendo H1 que es un SUV pequeño obviamente digamos de menos de 4 metros donde directamente es un SUV no es un derivado de auto viste que en general son derivados de autos con los plásticos negros bueno esto es un SUV desde origen pero en tamaño de segmento B digamos de entrada del segmento B después tenemos un H2 que es una salida del segmento B digamos por tamaño y prestaciones un vehículo con un motor 1.5 turbo con unos niveles de digamos de confort y seguridad digamos que digamos difícil de encontrar por ahí en el segmento hoy en el segmento B después tenemos un H6 Coupé Coupé básicamente yo sé lo que vas a decir que no es una Coupé exactamente pero bueno le dicen vos sabés que le dicen Coupé a todo lo que tenga que ver con una especie de SUV deportivo y con la cintura alta y las ventanas pequeñas muy interesante muy moderno con un motor 2 litros turbo también con 192 caballos muy buen equipamiento tanto de confort y seguridad y después tenemos toda la gama de pickups que es la Wingle 5 y la Wingle 6 digamos que es básicamente la misma pick up una más lujosa y otra más de trabajo motores diésel caja de 6 velocidades chasis 4 frenos de disco cosa muy difícil de encontrar en una pick up digamos lo están incorporando SP en toda la gama cuando digo en toda la gama es a partir de H1 digamos del modelo más alto de H1 exacto en adelante así que digamos tenemos una gama bastante completa como para empezar a ver como el mercado argentino empieza a tomar estos productos y a partir de ahí iremos incorporando todo lo que vaya saliendo acá en Jabal obviamente lo que estás viendo hoy es lo que se acaba de lanzar en China que bueno va a tardar un tiempo en llegar al mercado argentino porque obviamente China no tiene las mismas exigencias en cuanto a homologación con lo cual hay que hacer todo el papelerío y todo el trabajo de certificaciones con lo cual eso va a tardar un poco más pero bueno lo interesante es que es una marca que apuesta al mundo está muy bien desarrollada como te decía antes en Europa tiene hasta cierto cierto volumen con lo cual es algo muy interesante y algo que también nos importa es que sea una marca que es especialista entonces no pierde el foco buscando otros nichos de mercado como puede ser un segmento B digamos de auto o sedanes sino que sea enfocado muy claramente donde quiere ir y ellos se hablan mucho de dedicación foco y especialización ¿no? en cualquiera de las tres marcas que tienen tanto Way como Jabal como Great Wall y también en esta visita tanto a la fábrica como a los concesionarios recorrimos y vimos en la fábrica productos de una marca premium que tienen así como Nissan tuvo Infinity como marca premium o Toyota Lexus Jabal tiene una que se llama Wee o Way como quieras decirlo que es el nombre el fundador de la empresa ¿qué nos podés contar sobre esta estrategia de marca premium para SUV y si hay algún análisis de que algo así pueda también llegar a futuro a Argentina? Mirá como estrategia es una estrategia muy acertada primero por dos razones primero que el mercado chino es un mercado que está en expansión total digamos cada día que pasa crece muchísimo más hay nuevos clientes en el mercado el segmento premium también por el crecimiento de la economía es un segmento que también crece hay un orgullo también de chino de poder tener imaginate que para el dueño de la compañía ponerle el nombre de su marca digamos es algo que hace como te contaba antes la persona se encarga todos los días llega a las 7 de la mañana y se va a las 11 de la noche de la compañía y está encima de todos los desarrollos personalmente con lo cual esto de poner el nombre a la marca es un orgullo para él lo que hace que la gente confíe también en que él no se va a quemar haciendo un producto de mala calidad o de mala performance o de mal confort cuando está poniendo su nombre entonces la verdad vos ves la marca vos has visto de los productos y son de una calidad realmente no es solamente percepción es calidad y se nota en los materiales y bueno están trabajando para eso y nosotros la verdad que estuvimos mirando un poco a ver que oportunidades teníamos y creemos que en un futuro cercano podemos llegar a tener alguna oportunidad como para ocupar un nichito de mercado y pelear un poquito más el segmento como lo hacen marcas como DS o que se quieren posicionar mucho más cerca de los alemanes y creo que bueno Guay tiene su oportunidad en algún momento una vez que sea más consolidada en China como para desarrollarse en Argentina también Juan realmente muchas gracias creo que es muy importante uno crece periodísticamente cuando puede venir a un salón como este conocer China de adentro mucha gente habla sin saber sin conocer opinó los del teclado que no han viajado a China pero critican y uno cuando viene puede ver puede analizar puede tocar puede entender lo que pasa puede saber también que hay distintas calidades para hacer un auto una camisa o un celular y que China se está comiendo al mundo con su avance en materia económica infernal y que por supuesto cada marca propone otra cosa así que hoy entendimos lo que propone Jabal quien la trae a la Argentina que respaldo ofrece y bueno ahora quedará cuando llegue la presentación en Buenos Aires ver como se arma la estrategia local y que la gente se acerque finalmente a los concesionarios si bueno te agradezco muchísimo la verdad que es un placer que estés acá con nosotros hemos viajado juntos muchas veces en los últimos 20 años si y bueno esta vez no es menor estamos en China es un poco lo que está moviendo al mundo la dinámica de este mercado así como la dinámica de las personas y las empresas hay que entenderla no es fácil de llevar para nosotros que estamos acostumbrados a cambios un poco menos vertiginosos inclusive en la Argentina hablo de cambios menos vertiginosos ellos van a una velocidad tan grande que tenemos que hacer un esfuerzo importante para estar cerca y poder seguir así la verdad que es un desafío muy importante para poder hacerlo así que bueno invito a la gente una vez lanzamiento en breve que vengan a conocer los productos digamos la única manera de sacarse las dudas es conocerlos probarlos test drive y bueno y ver si son capaces de subirse a un auto chino que es una de las que no es cualquier auto chino Jabal no es una marca más es una marca realmente importante y la queremos desarrollar con fuerza en Argentina muchísimas gracias gracias a vos bien le proponemos hacer una pausa créame que no es fácil encontrar un rinconcito en este salón donde poder hacer un copete uno se pone a medio metro de la cámara y pasan dos muchachos chinos por delante hay mucha gente trabajando aquí así que es toda una experiencia la que estamos viviendo en este salón quiero agradecer a el colega Walter Toñeri que nos está dando una mano en todo lo que es la operativa logística de esto de la revista para brisas así que le propongo hacer una pausa y luego le mostramos también parte de lo que fue nuestra visita a la fábrica de Jabal y también de Whey una marca de lujo que tienen ellos para el mercado chino por ahora en Río Cuarto Petit y Sociedad Anónima le ofrece la gama completa Volkswagen con el respaldo de más de 4.000 metros cuadrados de servicios y repuestos originales ruta A005 kilómetro 4 Río Cuarto Córdoba y como siempre en nuestra casa central en avenida 9 de septiembre 45 Río Tercero Córdoba www.petitibw.com.ar Petit y Sociedad Anónima el concesionario que todo Volkswagen quisiera tener continuamos continuamos nuestra recorrida por el salón del automóvil de Beijing junto a la gente de lo que es el grupo Antelo o Car One en Argentina Juan de Bril ahora nos va a contar sobre otra marca que están ya en proceso de homologación para llegar al mercado argentino se trata de Shangán un gigante aquí en China que es una marca que está asociada aquí con Ford y vamos a ver algunos productos que ya están llegando lógicamente en este proceso de homologación a nuestro país y le vamos a ver algunos parecidos con algunos productos conocidos a ver qué opina están de Shangán otra marca china aprovechamos la presencia de Juan de Bril aquí en el salón Juan contame qué tiene que ver el grupo Antelo con esta marca bueno esta es una marca que también estamos representando estamos en etapa de homologaciones así que estamos en pleno proceso de introducir la marca en Argentina Shangán es la marca número uno entre las marcas chinas en este país en China y la marca si no me equivoco número tres o número cuatro en el total de marcas de China un mercado muy importante están vendiendo algo así como un millón seiscientos mil autos es un poco el último volumen declarado y es una marca generalista digamos que tiene competencia en todos los segmentos hoy acá en el salón están presentando únicamente toda la gama de SUV y autos digamos autos de pasajeros pero también tienen toda una gama de utilitarios que bueno no está presente hoy acá en el motor show de Beijing este SUV segmento B que estamos viendo acá un aire a EcoSport que se llama CS15 contanos algo sobre él si está en planes si el CS15 es uno de los primeros vehículos que vamos a ingresar a la Argentina esta es una versión eléctrica del CS15 pero digamos nosotros estaremos introduciendo una versión a combustión que es exactamente igual o sea no tiene estéticamente estamos viendo el mismo auto mismo auto chasis y configuración digamos es la misma la única diferencia que tiene el motor eléctrico es un producto bien claro SUV del segmento B más o menos unos 4 metros 10 de largo bastante bastante ágil motor 1.5 muy bien terminado como verás o sea con una calidad de terminación realmente increíble o sea la industria la manufactura china ha cambiado muchísimo bien acá tenemos la diferencia caja automática exacto para ser eléctrico exactamente no va a ser así sino que va a llevarlo con una caja 5 manual y caja automática también o sea tiene caja automática de ST de doble embrague así que digamos están muy avanzados en esa tecnología como verás es un vehículo que tiene 4 frenos de disco tiene bueno todo el equipamiento de confort y seguridad SP bueno todo lo que necesita obviamente acá ves el motor eléctrico pero esto incorpora un motor 1.5 este pero bueno para daros una idea del aspecto de diseño exacto ¿qué otro producto de los que está acá están confirmados o analizan llevarlo? te diría casi confirmado también la CS75 ya estamos en un segmento C es un segmento C 4 metros 60 SUV clásico 4x4 4x2 caja automática manual este es el logo este es el logo este es el logo de Shangal exactamente para ir conociendo si señor ¿qué motores? motor 1.5 turbo producto digamos de también de muy buena manufactura digamos con la mejor calidad que hoy se puede encontrar en China también es líder también en su segmento es un producto que se vende muy muy bien mucha tecnología caja automática caja manual el chino que investiga exacto como en todos los salones como en todos los salones todos los detalles y está con el celular investigando copiando copiando como en todos los salones del mundo que te encontrás con el chino pero acá juegan de local acá juegan de local exactamente esta es la CS55 que es una camioneta intermedia de tamaño más o menos 4 metros 40 es un tamaño intermedio entre la 15 y la 75 que estábamos viendo antes es un producto que está teniendo muchísimo éxito acá en China recién está lanzándose en los mercados de exportación en Argentina está previsto que llegue motor 1.5 turbo versiones 4x2 4x4 con un diseño te diría muy moderno con un estilo muy particular va a venir así doble tono si hay versiones doble tono y hay versiones de tono completo llámalo así de mismo color es un producto muy muy interesante tenemos mucha expectativa de este producto la verdad que también obviamente podes ver la proporción de las claridades tenés plástico rígido obviamente una cuestión de segmento este segmento en general tiene plástico de muy buena manufactura pero rígidos en sí pero tenés una textura de materiales y de calidad la calidad percibida a la vista es buena habría que probarlo lógicamente este producto qué expectativas pero qué fecha calculás que lo vas a tener calculamos que esto va a llegar en el verano verano del 2019 o sea primero estaremos lanzando probablemente CC15 y 75 una versión que acá no está que es la 35 que está intermedia es una versión de 4 metros 25 más o menos que es intermedia que también va a estar o sea obviamente como verás la marca se enfoca básicamente en SUV más allá de que tenga un hatchback y algún sedán es que es el gran mercado de China es el gran mercado del mundo y es el mercado que se está desarrollando en la Argentina también el de los SUV sí nos guste o no nos guste digamos el mercado va para ese lado y ahí tenemos que ofrecer el producto si bien falta casi un año para que llegue en qué expectativa de precio comparado a lo que hay hoy en el mercado le podés decir a un cliente que le estarías trayendo un vehículo así para que tengas una idea este producto es un producto de precio aproximado a una Tio 5 por ejemplo o que puede ser los altos de gama de un HR-V o de los altos de gama del segmento B una cosa así con un vehículo mucho más grande en dimensión exactamente esa sería la estrategia competir con un producto más grande un producto más grande de muy buena calidad y muy buena manufactura en los precios de la salida del segmento digamos obviamente esa es un poco la idea de competencia después tenemos sigamos por lo que tenemos cerca ese es el Ido XT es un hatchback también del segmento C ¿por qué a todos los veo parecidos a los Ford? este lo veo parecido a un Focus al otro lo veo parecido a un Cospor y al otro lo veo parecido a un Cuba a ver te voy a dar mi opinión en por qué vemos parecido a las cosas porque es lo que conocemos en general nosotros vemos parecida a las cosas a lo que tenemos en nuestra cabeza a lo que conocemos y estamos acostumbrados probablemente los chinos vean a los Ford parecidos a estos entonces eso es un poco lo que nos pasa siempre a nosotros queremos comparar o comparamos con lo conocido pero realmente digamos son marcas que tienen 40 años en el mercado y que es líder hace muchísimos años con lo cual mucha gente toma a Changán de referencia y no por ahí a las marcas que conocemos nosotros esa es una realidad sin embargo hoy creo que todos los autos se parecen de todas las marcas en todos lados y mantienen ciertas similitudes la trompa es medio Lexus si querés si exactamente y este auto que características tendría el que están pensando en llevar que motor que carca en principio estamos viendo esto va a llegar un poco más tarde porque se acaba de lanzar en China es novedad en el salón así que esto va esto es primicia mundial así que esto va a llegar un poco más tarde pero también es un producto mirá lo que es la terminación del producto viene con motores 1.6 de insección directa caja automática de doble embrague ¿turbo no? no, este no es turbo no es turbo la calidad se la ve buena las tripulaciones si, si, si es una de las características de la marca lo que estamos viendo es un avance muy grande en la calidad de las marcas chinas es como que aprendieron a hacer autos y ahora que entienden como hacerlo le agregaron la calidad que es solamente una decisión de costos es nada más que una decisión de costos hoy los autos chinos no son baratos o sea si vos te ponés a ver los autos chinos no son autos baratos o sea no es que hoy compiten solamente por precio obviamente que tienen un gap de precio que todavía las marcas tienen que ir conquistando porque lo que tienen que crear ahora son las marcas no el producto el producto ya lo tienen ahora tienen que crecer como marcas a nivel mundial es una decisión que tomó el gobierno chino a partir de este año tanto con la apertura que hicieron en el mercado chino que van a hacer o que van a hacer en realidad para 2022 donde van a abrir la posibilidad de instalarse de marcas internacionales sin tener que tener un joint venture eso también ha hecho que el gobierno chino haya tomado la decisión de salir al exterior y realmente empezar a conquistar el mundo a través de las marcas por eso te diría que hoy todas las marcas chinas están con planes tienen oficinas y se han instalado en Europa y en Estados Unidos que son los dos grandes mercados del mundo después de China para empezar a investigar y ver cómo hacer para poder llegar a esos mercados si vos tenés que llevar este auto para competir con un Crucash con un Golf con un Focus y muy amable el chico nos está abriendo todo el auto muy bien muy bien vos pagás el 35 contra productos que tienen libre tránsito por el Mercosur viniendo de México de Brasil cómo sería la estrategia para lograr hacerlo competitivo si el auto ya no tiene un costo tan barato por la calidad de materiales y de fabricación cómo lograrías diferenciar al auto para atentar a un potencial comprador básicamente no es solamente diferenciar el auto digamos lo que tenemos que hacer básicamente es crear una marca en el primer paso crear una red de concesionarios que tenga la cobertura y el servicio suficiente tener repuestos tener respaldo y el producto habla por sí solo digamos es un poco lo que termina pasando de cualquier manera todavía como te contaba el gap de precios siempre está o sea la manufactura china sigue teniendo un costo de fabricación muy muy bueno y obviamente es una manera de seguir conquistando mercados teniendo precios competitivos eso no quiere decir que regales la mercadería o sea hoy el auto chino no está regalado como era antes probablemente hoy sí tiene un gap de precios lógico de marca no conocida llámalo así es un gap de precios de marca no conocida no tiene que ver con el producto es un poco la gran diferencia que hoy existe te diría en general en todas las marcas chinas han mejorado muchísimo muchísimo la calidad determinación y la confiabilidad sobre todo de los productos ¿para cuándo estos vehículos pueden estar en el no este particular pero la marca Shangan ¿para cuándo puede estar en la Argentina y si van a tener una red independiente o van a trabajar con la misma red de concesionarios de Jabal? mira en principio la marca estamos previendo si todo sale bien homologaciones mediante y todos los trámites de papeleríos de Argentina para octubre estaríamos lanzando la marca Shangan vamos a compartir algunos concesionarios con Jabal eso no quiere decir que estén adentro del mismo salón sino que probablemente sean los mismos partners los que acompañen el crecimiento de la marca y van a tener su red independiente obviamente Caruan también va a ser parte de esa red como lo es con Jabal así que es un poco el futuro de Shangan de acá en adelante muchísimas gracias Juan por favor continuamos en el programa de esta semana y nuestro avance va a ser para Fiat Cronos la versión Precision caja manual de Quinta habíamos pedido el automático pero no estaba disponible para la semana que nosotros necesitábamos el auto así que va a ser muy parecido al contacto que tuvimos con Argo pero este producto tiene algunas diferencias de diseño tiene diferencias por supuesto de lo que es la capacidad de baúl comportamiento y fundamentalmente vamos a analizar un auto que es fabricado en Argentina en la planta de Fiat en Ferreira provincia de Córdoba eso dentro de siete días cuando tengamos todo el tiempo necesario para conocerlo al estilo de auto del día detalle por detalle en Mar del Plata y Zona Giamma es el nuevo concesionario oficial de Chrysler Jeep Dodge y Ram acérquese y conozcan nuestras instalaciones 10.000 metros cuadrados para venta servicio y accesorios disponemos de toda la línea con entrega inmediata y la mejor atención Giamma Avenida Champagnat 2745 Mar del Plata teléfono 0800 10 222 1202 muy bien llegamos así al final de un programa diferente a todo lo que usted ha visto en la historia de Auto al Día por primera vez desde el salón del automóvil de Beijing aquí en China habíamos estado pero no para un salón pero más allá de lo que pudimos ver creo que lo más importante fue acompañar el desembarco estar en la cocina en la trastienda conocer todo acerca de cómo llegan dos marcas que van a dar que hablar Jabal que además tiene por encima Away y Grey Wall que son dos marcas importantes con calidad y con el grupo Antelo detrás que le va a dar el prestigio y el respaldo que una marca merece para de esa forma vencer el prejuicio que el argentino lógicamente tiene sobre los productos chinos así que para nosotros fue muy bueno acompañar a la gente de lo que es el grupo Antelo y Car One aquí a Shanghai y poder traerle toda esta información queda ahora lo que es la presentación en la Argentina volveremos para ello y luego los test drive correspondientes si quiere volver a ver este programa www.autoaldía.tv y allí en la sección programas lo ve cuando guste desde cualquier lugar del mundo incluso desde China como hemos visto aquí nuestros productos en nuestra página gracias a todos y una vez más un agradecimiento a Walter Toñeri de la revista Parabrisas porque nos dio una mano fundamental para trabajar no saben qué condiciones acá en Beijing y de la revista y Gracias por ver el video.